¿Quieres ser experto en educación y dominar las nuevas tecnologías? ¿O ampliar tu visión empresarial? Estudia tu maestría en educación o administración de negocios y vive la máxima experiencia en la UNIT Cozumel. La maestría en administración de negocios me ayudó a tener la visión y las herramientas necesarias para emprender mis empresas de forma exitosa. Universidad Interamericana para el Desarrollo. 15 años conectando vidas.